Bueno, nadie fue a un programa, si nadie se llama directamente, nadie fue a un programa de Canal 7 y opinó sobre la sexualidad de los argentinos, pero nadie, pero habla, miren. La mejor amiga de los gays. ¿Solito o solita? ¿Tenés ganas de ir al cine pero no tenés quien te haga la gamba? Lleva tu solución. Llama ya a la Fundación Fan Pass y allí te atenderá Miriam, una mujer súper abierta de la cabeza que aunque está en contra de tu orientación sexual y cree que sos un enfermito, estará dispuesta a brindarte su mano amiga. ¡Amiguísima! Considero que el matrimonio debe ser de una pareja varón y mujer. Así nacemos, no nos guste o no nos guste la especie humana, nacemos machos y hembras. Después serán las conductas particulares privadas de las personas. Estamos totalmente en contra de toda discriminación. De hecho yo tengo amigos que son gays, pero saben perfectamente mi posición. Les presento a esta rubia que estuvo en Mañana Vemos por Canal 7 hablando pavadas. Digo, manifestando su postura en contra del matrimonio gay. Esmira Narvizu, es la vicepresidenta de una fundación llamada Fan Pass y hasta ahora lo poco que sabemos de ella es que tiene tantos amigos gays como González Oro tiene amigos bolivianos, Mirta tiene amigos negros por dentro y por fuera y Delía amigos judíos. La convivencia, si Juan Pablo II justamente dice que está en contra de toda discriminación, pero comprensión no significa aprobación de un hecho. Yo puedo comprender que tenga una conducta desviada, pero no significa que la apruebe. El querer una cosa no significa que sea aceptable, porque por ejemplo un ciego puede querer manejar, tener, obtener un carnet de conductor. Pero la unión civil, la unión civil, no está atentando contra la vida de nadie. Ellos no atentan. Me parece que lo que nunca ha quedado aquí. Che, estaba pensando en realidad a esta Miriam, ya la conocíamos de antes, porque me parece que aunque no la teníamos de cara, ya la habíamos escuchado. Porque se trataría de la señora que se la pasa llamando al Canal 26 para dejar mensajes en el contestador. Con respecto a los chicos gays, a los adolescentes gays, que hicieran una consulta con un endocrinólogo, y que si ustedes tratar de ubicar a alguno y que informen, porque eso tiene solución, haciéndole el equilibrio de las hormonas. En estos casos tienen demasiadas hormonas femeninas y carecen de hormonas masculinas. ¡Por qué, monero! Ayer a la mañana, Miriam trabó con el presidente de la CHA y su pareja una amistad para toda la vida. Digo, una enemistad para toda la vida. Pero debe ser porque ellos no están locos, y no quisieron formar parte del grupo de amigos homosexuales de la mujer, que seguro es un grupete enorme. Y la debe querer muchísimo. Pensemos en los niños. Un niño desde los 5 a los 16 años crea la estructura del yo. Si nosotros salimos públicamente a decir que el ser humano, que es macho y hembra, puede unirse en matrimonio porque es macho y hembra, porque aunque no nos guste, así sigue la generación de la especie. La unión de dos hembras y dos machos no corresponde al orden natural. Con la ruptura de ese orden natural, es todas las catástrofes que estamos viviendo ahora. ¿Qué es la climática? Todo el orden natural hace a todos. Les quiero aclarar que estoy acostumbrada a que no sea una fundamentalista, y no me asusta porque voy a las cosas fundamentales. Uy, cuando Miran nos pidió que pensemos en los niños, me hizo acordar a otra persona muy parecida a ella, que también se preocupa por lo que van a decir los chicos sobre el matrimonio gay, y también está acostumbrada a que les digan que es una fundamentalista. Esta unión civil, más que unión civil, es una unión política, porque vos imaginate que una es candidata. El Partido Obrero, vivísimo. Pero yo lo veo, ¿cómo te puedo decir? Una distorsión en la sociedad. Porque los otros días me contaba una señora que tiene una nena de cinco años, y le dijo a la mamá, ¡Ay, mamá, qué suerte! Dice, ahora me puedo casar con mi compañerita de Angelina, porque yo la aprecio tanto. Y mientras el presidente de la Chá y su pareja trataban de meter un bocadillo, Miran la invitaba a Lita de Lázaro a tomar el té con masitas, y se le sumaba un tercer comensal. Ahí hubo 333 uniones heterosexuales. Ahora ponen los que se casan normales. En la nación, tapa. En la noticia, se casan los normales. Cala a la nación. Pero volviendo con los amigos homosexuales de la simpaticísima mujer que estuvo ayer, mañana vemos, hay que ponerse serio un toque para darles una recomendación muy importante. Se recomienda a los amigos de Miriam que traten de no tocarla, porque la vicepresidenta de Fan Pass tiene una picanita eléctrica en la palma de su mano amiga, y al brindártela, te estará aplicando terapia de electroyoc, a ver si te curás de una vez por todas, y dejas de molestar con esos gustos raritos. Los amigos de ahí seguramente deben querer casarse o convivir, y, o sea, no los apoyás en todo. No, no, yo les respeto, todos los derechos, o sea, yo les respeto, considero, lo tienen desde la Constitución, todos los derechos como ciudadano, como persona, tienen. Yo creo que una cosa muy cruel, definir que usted tiene amigos, y los define como decisiones de naturaleza, eso es lo que había que replantearse, porque esas enunciaciones tienen tremendas y serias consecuencias. No, no todos en el fondo tienen algún amigo que tenga algún trastorno psicológico. ¿Usted no le dice desviadito? ¿Cómo le dices a tu amigo Jorge el desviadito? Yo no, porque no discrimino. No, ¿cómo que no? No discrimino. Estás equivocado. Che, espero que no les haya quedado la impresión de que Miriam es una ignorante. Sin nada que ver. Yo le quería preguntar a Miriam si defiende más a la familia, a la Constitución de la familia, un padre que no aporta alimentos a su hijo, o un padre que viola a sus hijos, y que bajo un aparente... ¡Juris! Pesci, realmente quisiera felicitar a la producción de Mañana Vemos, a Max y a toda esta gente, porque lograron... Escariti también, porque lograron bajar una orangutana del árbol. Lograron bajar... Lo que quiero señalar, Roberto... Dejo, capaz me que te corrija, para mí no es una orangutana, es una ignorante, porque todo lo que está diciendo no tiene... No, pero es un animal. No, es un ignorante, no tiene ni idea de lo que está hablando, porque está diciendo que es una enfermedad, que las hormonas no tienen ningún sentido. Pero lo importante es que tiene amigos gays. No importa, pero digo, no es por gorila. Para mí la desviación de esa mujer es que cree que el delirio... Tiene delirio de ascenso de clase que es llevar el pulovercito ese a su aparto. Eso es un desvío. Creer que... Si tengo soy rugue, si tengo el gocito rosa... Será el pulover. Eso a mí me enerva. Te señalo, Roberto, que esta señora pronunciaba todas las S, ¿no? Para que el chavo no diga... A las riquitas, ahí tenés la que pronuncia las S. Es más, tenía doble S. Te felicito. Además, porque se compró en París. Tenía doble S. Ni te miro. Ni te miro. No, porque no tenía nada para decir. Es que el tema del suéter es una cosa que hablamos con mi compañera y ahora, amiga Fernanda Iglesias. A partir de hace dos minutos. Hace dos minutos somos amigos. Ya no queda nada en la ruta. El tema del suéter es... La tal Cecilia Pando también usa ese suéter, facin suéter colgando de los ojos. Ese suéter es un distintivo peligroso. Para mí en Canal 7 le faltó un invitado a salir a dar una vuelta por Barrio Parque y la encontraron caminando. No, lo hicieron seguramente para crear la polémica de decir, bueno, llevamos... Señora, 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 llevamos a los otros. Señora, los hombres y las mujeres somos especies distintas. No entiendo por qué nos obligan a vivir juntos. Dramáticamente, digamos que, claro. Para mí queda la mamá de Carla. Ojo, eh. Digamos que hay una enorme porción... Hay una enorme porción... Y su crees es la mamá de Carla también. Porque era muy parecida. No. Yo creo que era la mamá de Carla. Pero sí me parecía la churnóquil más grande. Vos sabés que era una... Hay una enorme... Volviendo al tema. Hay una enorme cantidad de personas, muchas más de las que ustedes, nosotros creemos, que piensan como esta mujer, eh. No creamos que a esta mujer les costó mucho conseguirla. Por ahí les costó más conseguir a Jauregui y a los chicos de la Chá que a esta mujer, eh. No, obvio. Me parece que eso... Como si te garantizaron solamente. Pero en los barrios... A mí me parece que... En los barrios... En los barrios. La mujer de barrio con su perrito peinado de estrambote con su bolsa. Y va... Y va... Y va... Sí, Fernanda. Y va que se caúco con él. Pero ahí estas son míos como... Las paquetas son como todavía más... Va gorila, más garca. Pero sí, es así. Garca. Bueno, lo que tiene que... No discrimina. No discrimina. Por lo pronto tiene que tener... Existo. La mujer de los barrios no se... Ella acepta a todos por igual. Desde la clase inferior y nosotros. Hay que decir de una vez por todas que la frase... Yo tengo un amigo gay. Es la frase más discriminadora de todas. Sí, como tengo un amigo jurídico. Porque quiere decir, a pesar de que es gay, igual es amigo mío. ¡Yo tengo un amigo católico! ¡Es verdad! Yo tengo un amigo abogado. ¡Es verdad! Y lo invitamos poco. Yo tengo un amigo abogado, pero no se lo digas a nadie. Y te digo algo más. Cada vez que alguien habla de estos temas, para el lado que hablaba esta señora, siempre mete la religión en el medio. Que Dios no lo permite. No, habló de no sé qué de Juan Pablo II. Pero digo, simplemente... Siempre encuentran algo en la Biblia. Dijo Moisés, y vos, y vos, si siempre me metan algo. ¿Qué me cambia la Biblia? Vamos a ir 40 años por el desierto. ¡Ay, estos zapatos no me van a... Ustedes no vienen. Que no vengan. Ustedes no vienen.